Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a InfoClimaTV. Como siempre, continúa la semana. Llegamos el día martes y les cuento que tendremos muy buen tiempo sobre amplia franja del país, como lo pueden observar, con un ambiente muy cálido, ya que tendremos rotación del viento del sector norte y es por eso que el calorcito se va a hacer sentir esta semana. Mientras que para la región patagónica, nuboside en aumento, como pueden observar, algunas lluvias al sur, producto de un nuevo frente frío que está circulando por la zona y este mismo se aproximaría para el área central a mediados de semana. Ahora sí, volvemos el día martes y nos vamos hacia el norte del país, donde se esperan mejoras temporarias, cielo parcialmente nublado cubierto, donde nos descartamos algunas lluvias de variedad intensidad mínimas que estarán rondando los 18 y 19 grados y máximas, con un ambiente muy cálido que alcanzarían los 27 y hasta 28. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba se espera cielo parcialmente nublado, un martes con buen tiempo, mínimas de 14 y máximas que rondarán los 26 y 27 grados. Por suerte también mejora el tiempo para la provincia de Buenos Aires, que es cielo totalmente despejado en general, de igual manera para La Pampa, donde tendremos mínimas que rondarán los 11, 12 y 14 grados, y máximas que estarían alcanzando los 23, 24 y hasta 27 grados. Mientras que para las provincias de Cuyo se espera un día con muy buen tiempo, también en zona cordillera en asilo despejado, algo de nubosidad en San Luis, donde tendremos mínimas que rondarán los 13 y 15 grados y máximas que estarían alcanzando los 26 y hasta 27. Y ahora nos vamos para el noroeste argentino, donde también se espera buen tiempo, cielo parcialmente nublado en Salta y en Jujuy, el resto con cielo despejado, la mañana mínimas que van a rondar los 15 y 17 grados y máximas que en horas de la siesta y a la tarde también estarían alcanzando los 28 y hasta 30 grados centígrados. Por último, nos vamos al sur del país, donde se espera buen tiempo al norte de la Patagonia, cielo despejado parcialmente nublado, recuerden que por el día miércoles ya incrementa la nubosidad, a la mañana tendremos mínimas que van a rondar los 11 y 13 grados, y las máximas durante la tarde alcanzarían los 24 y hasta 27 grados. Cielo cubierto, donde no se descartan algunas lluvias para la zona de Bariloche, como Oro Rivadavia, con mínimas de tan solo 1 y 10 grados centígrados y máximas que estarían rondando durante la siesta, los 10 y 17 grados. Se esperan algunas lluvias de variedad intensidad este martes para el sur de Santa Cruz, en Río Gallegos, con una mínima de 5 y una máxima de tan solo 10 y finalmente en el punto más austral y en Malvinas, cielo cubierto a parcialmente nublado, donde tendremos mínimas de entre 5 y 6 grados y máximas que estarían rondando durante la tarde los 10 y hasta 12 grados centígrados. Esto sería todo por hoy, como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar, como siempre, en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Info Clima.